Esta noche, prepárate, porque lo que se avecina... Voy a luchar por mi hija. A mí me la robaron y la quiero conmigo. ...te dejará sin aliento. Yo la verdad no debería contarles esto. Tú tienes derecho a saber la verdad. Esto tienes que verlo. Corazón Valiente. Esta noche a las 9.8 Centro aquí en Telemundo. ¡Gracias!